¿Tú cómo llevas un fin de semana de carreras de nervios, de preparación? Son sobre todo muy divertidos, pero siempre empiezas a tener algo de nervios para ver cómo sales en la carrera y domingo ya es el día que más nervios tienes. ¿Tú recuerdas cuando empezaste tus primeras carreras en Minimoto, si se parece un poquito a lo que estás viviendo ahora? Era más todo un juego. Los mejores amigos los he hecho en esa época. Cuando me di cuenta ya de que iba un poco más serio es cuando entré en el primer campeonato de España. ¿Tú crees que te perdiste algo durante este periodo de tiempo, como un teenager, que podrías hacer en Rusia? En el principio puedo decir que no fue muy fácil. El hecho es que si quedé ahí no tenía la oportunidad de estar en el campeonato mundial. Creo que tomé mucho más de lo que perdí. ¿Tú recomiendas esta vida que tienes hoy a otro niño de Kazajstán o Rusia, por ejemplo? Por supuesto, lo recomiendas porque esto es algo único. Si te gusta este deporte, tiene que entender que este es el deporte que puede gastar toda su vida. Y haciendo solo esto, ¿no? Y esto es lo que puede gastar 24 horas, que lo disfruta, para ser el mejor y para ser el más rápido. Nunca ha sido un sacrificio ir a entrenar o ir a hacer una competición. Siempre que me subo a la moto disfruto y en verdad hago lo que quiero. Es mi vida. ¡Gracias!